Vamos hablando del Barcelona. Vamos con la última información que ha salido del caso Negreira. El Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias contra Silvia López Mejía, la jueza que frenó la investigación del caso Negreira. La magistrada fue denunciada ante este organismo el pasado miércoles por ocultar ante la Audiencia Provincial de Barcelona que su pareja, el empresario Ignasi Pietz, trabajaba para el Barça, pudiendo haber incurrido en una incompatibilidad. Tal y como ha podido saber el diario El Debate, el servicio de inspección del Consejo ha emitido este pasado lunes un informe con propuesta de apertura de diligencias informativas tras valorar la denuncia. En las próximas horas se le hará llegar a la jueza una notificación y se le pedirá su opinión por escrito. Una vez se reciba la versión de la magistrada pueden ocurrir dos cosas, la incoacción directa de expediente disciplinario o el archivo de plano. Si ocurre lo primero, el Consejo deberá decidir qué tipo de sanción imponen o impone a López Mejía. Como las incompatibilidades se consideran faltas muy graves, será directamente el Pleno del Consejo el que decida sobre el futuro de la magistrada. Vamos a ver, que el Consejo General del Poder Judicial abra diligencias. Es que es lo correcto. La jueza, en un momento determinado, tiene que tener claro algo, para mí, fundamental. Si sabe que su pareja está trabajando con el Barcelona, es ella misma la que tiene que decir no puedo llevar esto a cabo, no puedo estar en la investigación, no puedo, no puedo llevar este caso, no puedo, de ninguna manera. Mira, es que no tiene sentido. Lo hemos comentado alguna vez, pero es que no tiene sentido. Es que le están llamando la atención desde el propio Consejo General del Poder Judicial. Esta magistrada se ha metido en un berenjenal y en un problema innecesario a todas luces. Una profesional le dicen, usted va a llevar este caso, mire, no puedo, porque es que mi pareja trabaja con el Barcelona. No puede ser. ¿En qué país vivimos? Da la impresión de que vale todo. Yo no quiero criticar a la jueza. Ella sabrá por qué lo ha hecho o por qué aceptó en un principio, sabiendo que su pareja actual trabaja con el FC Barcelona. En fin, saquen ustedes sus propias conclusiones. A mí todo esto me da mucha pena y me da vergüenza.